para muchos dominicanos el manejo de su tarjeta de crédito representa un gran reto y es que muchas veces por la falta de información o el mal manejo de las mismas hacen un mal uso de este plástico lo cual afecta directamente sus finanzas el día de hoy te traigo 5 errores que debes evitar para darle un mejor uso a tu tarjeta y así manejar mejor tu dinero el primer error es nunca pagar el pago mínimo porque cuando haces el pago mínimo estás pagando una parte muy importante de intereses y no de capital es decir tu deuda va a seguir intacta y solamente vas a pagar el interés que genera esa tarjeta durante este mes y esto obviamente te va a afectar porque el próximo mes tendrás que pagar la tarjeta más ese mismo interés por esto no es recomendable que hagas el pago mínimo sino que pagues tu tarjeta y la vuelvas a usar otra vez el segundo error que debes evitar que va muy de la mano del primero es consumir más del 70% de tu tarjeta así es cuando consumes este dinero y cobras obviamente vas a evitar una gran parte de tus ingresos al pago de esta tarjeta por lo cual te vas a quedar sin liquidez para pagar los demás servicios que utilizas como el pago de la casa el pago del vehículo hacer la compra entre otras cosas y al no tener liquidez va a tener que usarla otra vez y puede que solamente excedas esta cantidad lo recomendable es que consuma solamente esta parte para que ese 30% te permite hacer cualquier rejuego así que evita cometer este error el tercer error que debes evitar cometer es olvidar cuál es tu fecha de corte y tu fecha de pago me explico la fecha de corte es esa fecha hasta donde se registran todos los gastos que existe durante ese mes con tu tarjeta de crédito y la fecha de pago es la fecha que tienes para pagar regularmente en la fecha de pago te dan 20 días más después de la fecha de corte para que puedas registrar este pago es decir si mi tarjeta corta el día 20 hasta ese día se van a registrar los gastos que hice con la tarjeta y tendré hasta el día 9 o 10 del próximo mes para pagar entonces nunca debes olvidar estas fechas porque al hacerlo y no pagar a tiempo vas a generar moras e intereses que son bastante caros y esto va a desestabilizar tus finanzas el cuarto error que debes tomar en cuenta para no cometerlo es hacer un uso individual de tu tarjeta de crédito a qué me refiero con esto cuando hacemos pagos recurrentes con nuestra tarjeta sin contabilizar el dinero que estamos gastando es bueno que llevemos una cuenta de cuánto estamos consumiendo para que sepamos si estamos llegando al límite y así evitar continuar haciendo casos que más adelante no podremos cubrir entonces la tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario es un préstamo a corto plazo que te otorga el banco para ver cuál es tu comportamiento y obviamente este comportamiento va a definir tu perfil financiero el quinto error que debes tratar de evitar con tus tarjetas es no tener más de una tarjeta de crédito así que es cuando tienes más de una tarjeta con diferentes bancos este es un error que afecta a tu finanza de forma garrafal porque porque vas a pagar un interés anual por varias tarjetas y vas a pagar también por el uso de este plástico lo cual va a aumentar la cuota que pagas anualmente por esto lo recomendable es que tengas una sola tarjeta donde puedas hacer todos tus gastos así puedas pagar y tener más pendiente la fecha de corta la fecha de pago entre otros datos que son muy importantes entonces tienes la tarjeta con un banco no sabes qué hacer busca la que más te dé beneficio y quédate con esta para que para que puedas sacarle mejor provecho a tu dinero y así hagas un mejor uso de tu plástico y obviamente eso debe reflejado en un mejor manejo de tus finanzas espero que puedas aplicar esos consejos y evitar cometer esos cinco errores para que pueda tener unas finanzas saludables y unos bolsillos más estables recuerda seguirnos en las redes sociales de último minuto y mi perfil personal no barrellita abajo así es donde encontrará este y otros contenidos sobre finanzas no barrellita más no barrellita más no barrellita más ¡Gracias!